En el tribunal en lo penal de Angol comenzó nuevamente el juicio por la muerte del carabinero Hugo Albornoz tras la decisión de la Corte de Apelaciones que dejó nulo el primer fallo que absolvía a Daniel Melinao de todos los cargos. Sin embargo, la defensa se mostró confiada en que el veredicto volverá a favorecer al comunero. No tenemos ninguna duda de que el fallo nuevamente va a ser absolutorio. El que se haya anulado el juicio nos parece inexplicable y responde solamente a las presiones, los poderes fácticos que tratan de seguir controlando la región en contra de la movilización legítima del pueblo mapuche. Confiado en su inocencia, Melinao indicó que tanto el gobierno anterior como el actual han hecho persecución política en su contra. Esto todo obedece a una presión política de parte del gobierno anterior y justamente el mismo gobierno de hoy día de la concertación que sigue de la misma manera reprimiendo y pidiendo encarcelar a dirigentes mapuches de las comunidades. ¿Y él cree que hay persecución? Claramente, esto es persecución política nada más, siempre eso es lo que he denunciado yo, solamente persecución política. ¿Las pruebas que están a tu favor querés que están bien? No, indudablemente, por lo mismo el tribunal me absolvió en el primer juicio. Este segundo juicio se produce tras el recurso de nulidad presentado por el entonces fiscal jefe de Coyipulli, Luis Chamorro, quien insistió en que Daniel Melinao tuvo una participación directa en los hechos que se le están imputando. Por otro lado, el prefecto de Carabineros de Mayeco, consultado sobre el sentir de la institución, tras esta resolución indicó dejar que la justicia haga su trabajo. Hay un juicio, hay que esperar que los tribunales hagan su trabajo, nada más. No sé, ¿se refiere al tema de que el carabinero se sienta más seguro con respecto ya a la reapertura y no quiere la punida? No, no, nosotros hacemos lo que nos corresponde, que es ejercer la función policial, y a los tribunales les tiene que corresponder ejercer la función de impartir la justicia. Mañana continúan los alegatos en este juicio que con esta segunda arista ya se extiende por más de un año. ¡Gracias!